Música Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al municipio de Los Realejos. En esta mañana nos encontramos en la Plaza de la Solidaridad y además lo hacemos frente a la sede del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del municipio de Los Realejos. Y me acompañan en esta mañana la concejala de Infancia, la compañera Macarera Hernández y Andrea Frejel Mosegue y Violeta Pérez Acostas, que son integrantes del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de este municipio. Nos citamos en esta mañana porque vamos a presentar las actividades previstas para la conmemoración del Día de los Derechos de la Infancia. Como bien saben, Los Realejos es ciudad amiga de la infancia, que es sinónimo de compromiso, sinónimo de un gobierno que viene comprometido con la participación de los niños, de las niñas y de los jóvenes durante ya muchísimos años. Y que es un trabajo que se viene desarrollando en aras de darle un espacio de participación a esta parte tan importante de nuestra población. Pero además vamos a aprovechar también el día de hoy, no solamente para presentar esas actividades que tenemos programadas en esta ocasión, sino también para poner voz a la infancia, a los niños, a las niñas que residen, que viven en otros lugares del mundo, que no tienen la suerte de tener el acceso a tantos derechos y a tantas oportunidades. Niños y niñas que en estos momentos se ven afectados también por conflictos bélicos, que sufren situaciones de abandono, de violencia y de muchas situaciones que evidentemente día tras día atentan contra los derechos humanos. Para empezar, permítanme que en esta presentación dediquemos estas palabras a esa parte de la infancia tan importante que no tienen la suerte de acompañarnos en un municipio como este y en las oportunidades que presentan las sociedades como en las que vivimos los que estamos aquí. El próximo día 20 de noviembre, el próximo lunes, se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Y para ello hemos preparado una serie de actividades en donde vamos a resaltar lo que vamos a celebrar este próximo domingo, el día 19 en la Casa del Llano, en jornada de mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde hemos previsto el acto central de la conmemoración de este Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Como bien saben, desde el año 2014 contamos en el municipio de Los Realejos con ese Consejo Municipal de la Infancia y de la Adolescencia y que además son parte activa de todas las decisiones y de toda la configuración de las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el año. Tenemos que hacer referencia a ese trabajo que se hace también de manera directa desde todos y cada uno de los centros educativos de esta localidad que trabaja de manera conjunta de la mano del ayuntamiento, pero a través de sus comunidades educativas para poder desarrollar esas acciones de intervención y de participación en todos y cada uno de los barrios y distritos de nuestro municipio. Esas actividades que presentaremos para el próximo domingo son actividades gratuitas, abiertas a toda la participación de los niños y de las niñas de Los Realejos, pero que también, evidentemente, hacemos extensivos a todos los niños y niñas y familias que quieran acompañarnos también desde otros municipios donde Los Realejos abren nuevamente sus puertas para ser el epicentro de la conmemoración de este año en ese sentido. Pero para contarles un poquito mejor en qué van a consistir la programación que hemos preparado a lo largo de la próxima semana, pues toman la palabra, en este caso, a Andrea Frejel y Violeta Pérez. Nuestro consejo ha venido trabajando en las últimas semanas de este mes en una doble tarea. Primero hemos participado de la dinámica propuesta desde el programa Ciudades Amigas de la Infancia, que promueve UNICEF, el mural de los derechos. Una iniciativa que nos invitaba a través de la creatividad y la realización de un mural a reclamar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Una doble reflexión que nos llevó a valorar el cumplimiento de los derechos a nuestro entorno más cercano y al mismo tiempo en aquellas partes del mundo más alejadas y que nada tiene que ver con lo que vivimos a nuestro alrededor. Asimismo, la realización de este mural fue la base para hacer del manifiesto que, con motivo de esta celebración, hemos hecho llegar a los centros educativos del municipio y a la propia Consejería de Infancia para su difusión el próximo 20 de noviembre. La conclusión de nuestro manifiesto dice El interés superior de los niños y las niñas supone tener en cuenta nuestros intereses para garantizar nuestro desarrollo, bienestar y una vida digna. Que este derecho se cumpla en todo el mundo. En segundo lugar y en paralelo a esta actividad, hemos venido trabajando en la celebración de uno de nuestros plenos anuales, que tendrá lugar el próximo viernes 24 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 5 de la tarde. Ya que el Consejo es un espacio abierto para la participación de la infancia y la adolescencia del municipio, en este pleno participarán no solo los miembros permanentes del Consejo, sino también chicos y chicas pertenecientes a otros colectivos del municipio, como Fortaleza Juvenil del Distrito 6, Zamonta de la Zamora y la Montaña, y el Mercado Ralejo Alto. Nuestro deseo es sumar más voces y, por supuesto, más realidades a nuestras proposiciones. Las proposiciones que se plantean en el Pleno han sido elaboradas, recogiendo propuestas, necesidades e inquietudes en nuestros centros educativos, entre nuestros amigos y amigas, y en las propias reuniones del Consejo, que celebramos los martes en nuestra sede. Como ejemplo, les vamos adelantando algunas de las propuestas de interés. Nuevos espacios de ocio para la infancia y la adolescencia de los ralejos y mejoras en los que ya existen. Más medidas y campañas para mejorar y cuidar el medioambiente que nos rodea. Y volver a poner el parque en la Plaza de San Agustín. Muy buenos días. Pues complementando lo que nos acaba de contar Andrea y Violeta, desde la Concejalía de Infancia, como bien dijo el señor alcalde hace un momento, centraremos ese día 19 de noviembre, que será este domingo, las acciones a llevar a cabo más de ocio y tiempo libre dentro de esas actividades que tenemos preparadas desde el Consejo Municipal y la Concejalía de Infancia para conmemorar este 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Pues esas actividades serán, como dijo el señor alcalde, en las esplanadas de la Casa del Llano, a partir de las 10 de la mañana, el título que hemos puesto a nuestro cartel se llama Sonrisas para recorrer el mundo por los derechos de la infancia. Como pueden observar en el cartel, pues hay una infancia totalmente inclusiva, que es lo que pretendemos hacer desde la Concejalía, el que se centre en el disfrute y el ocio, y ese derecho fundamental, que es uno de los derechos de la infancia, al juego. Ese derecho al juego de que todos los niños, sin ningún tipo de discriminación, tengan derecho a jugar. Esa es nuestra intención del día 19, van a haber juegos adaptados, van a haber castillos, pintacaras, van a haber carpas temáticas donde trabajaremos esos derechos de la infancia. Vamos a tener una lectura de manifiesto a las 12 de la mañana donde leeremos esos derechos de la infancia y así cerraremos un poco esa mañana de actividades donde, como también comentó el alcalde, será de manera totalmente gratuita y toda la mañana hasta aproximadamente 2 y media de la tarde. Dentro de este marco de actividades, también nos sumaremos el día 20 de noviembre, que es ese día internacional, con esa iluminación en azul, no solamente de la fachada de nuestro ayuntamiento, sino de varios lugares del municipio donde utilizaremos esa iluminación para conmemorar ese día con su color, que en este caso es el color azul, y así también seguir cumpliendo con esa parte que tenemos con UNICEF de esas medidas que ellos toman y que nosotros tenemos que seguir para seguir manteniendo ese sello y, como no, puede ser de otra forma, un año más haremos esas iluminaciones el día 20 de noviembre. También, si nos trasladamos al día 2 de diciembre, tenemos esa noche mágica en Los Ralejos, esa noche que es especial para todas las familias en general, por todas las actividades que genera el ayuntamiento de Los Ralejos y, en este caso, pues tendremos nuestro propio espacio. Va a ser algo muy diferente lo que vamos a realizar en esa mañana. Aprovecho el enlace que dijo el señor alcalde de la infancia del mundo y con esto incluyo esta actividad que vamos a realizar el día 2 de diciembre en la Plaza de Vier y Clavijo. Una actividad diferente, como les comento, una feria intercultural, una feria donde vamos a tener muchos países involucrados en esta feria, donde la pretensión desde la concejalía es generar espacios para hablar de interculturalidad, de esos diferentes países, sus diferentes costumbres, sus diferentes tradiciones, la manera de ver la vida de esos diferentes países, reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social, contribuir a la instauración de una sociedad más tolerante y solidaria, promover el establecimiento de relaciones comunitarias armoniosas e invitar, obviamente, a las familias que vivan en Los Ralejos de diferentes países a compartir desde el diálogo y a mostrar su cultura y sus costumbres. La feria contará con cinco espacios diferenciados. En el primero se contará con diferentes actuaciones, tendremos cuentacuentos, tendremos bailes tradicionales de esos diferentes países, tenemos vídeos culturales, vestimenta tradicional de esos países, y en el segundo se llevarán a cabo diferentes actividades infantiles, que los vamos a llamar Juegos del Mundo. En el tercer espacio nos encontraremos un stand de exposiciones, de esas exposiciones que vengo exponiendo a lo largo de esta exposición, muestras de vestimenta, vocabulario básico de los países. En el cuarto espacio tendremos un modo de Merck Place, con una muestra de artículos y dulces tradicionales de cada país, y por último contaremos con un espacio de fotografías y obras de diversas tradiciones y culturas de las que vamos a exponer. Con este día 2 de diciembre cerraremos esas actividades en torno al Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Antes de acabar mi intervención me gustaría como siempre agradecer enormemente el trabajo del Consejo Municipal de la Infancia durante todo el año, porque aunque conmemoremos el 20 de noviembre, durante todo el año llevamos acciones desde la concejalía, incluso a diferentes países. Hemos tenido la oportunidad este año de estar en varios lugares, tanto los técnicos municipales Vicente y Mari como yo, en México, que fue un privilegio estar ahí representando a Canarias y a España en un congreso internacional. Y cerraremos con broche de oro, yo creo, este año, con esa feria de interculturalidad, donde mostraremos las diferentes realidades de los países, agradecer nuevamente al Consejo su labor durante todo el año, como no, a Vicente y a Mari y los técnicos municipales, que sin ellos la concejalía de infancia no sería la misma, ellos son los partícipes y los que inician con el proyecto Niñolandia, el que podamos estar sentados hoy hablando aquí, sentados y siempre digo que la infancia ha conseguido que los realesos haya crecido, que haya crecido no solamente porque le damos participación real a la infancia, como bien han expuesto las chicas del consejo con ese pleno, sino también ha hecho que los realesos crezcan y eso es algo que creo que es trabajo de todos y de todas, del grupo de gobierno, del consejo municipal y, como no, de los técnicos, y en esa línea seguiremos trabajando para que en los realesos las niñas y los niños participen, tengan voz, tengan voto y sigan, como no, haciendo crecer los realesos aún más. Gracias. Muchísimas gracias a las tres por hacer esa exposición tan detallada de lo que, bueno, modestamente pero con mucha ilusión vamos a desarrollar los próximos días en nuestro municipio. Los realesos, y digo que modestamente, ha venido jugando un papel protagonista en la promoción, en lo que a la promoción infantil se refiere durante los últimos años, a nivel insular, a nivel regional, pero también a nivel nacional. Como bien comentaba la compañera, recientemente en este mismo año participábamos en el 24 encuentro iberoamericano de autoridades locales, territorios confiables para niños y para niñas, donde los realesos pudo mostrar la experiencia de este proceso y este proyecto y esta realidad de participación infantil y juvenil y compartir esa experiencia con el resto de países de todo el mundo para debatir y para mostrar el trabajo que se viene desarrollando. Pero además, los realesos estamos a punto de cumplir 25 años de un proyecto que es pionero, que es Niñolandia. 25 años de trabajo en los centros educativos del municipio, a través del Consejo Municipal de la Infancia, en el que han participado muchísimos niños, niñas y jóvenes a lo largo de 25 años. Estamos hablando de varias generaciones de ciudadanos de esta localidad que han crecido bajo el paraguas de la participación y bajo el paraguas también de un sentido crítico y de un sentido de querer sumar, levantar también la voz y la opinión para lograr que la sociedad más cercana, que es la sociedad ralejera, sea un poquito mejor cada día. Y además construir ciudadanos críticos, libres, y que sean ciudadanos preparados para una sociedad para el siglo XXI. 25 años de participación a través de Niñolandia, en los que yo en esta mañana quiero volver a agradecer ese trabajo continuo que se ha hecho con los diferentes centros educativos, pero no solamente con los centros, sino con todos los agentes sociales que han participado durante todos estos años y que continúan haciéndolo de manera comprometida a día de hoy. Los Ralejos continuará trabajando las políticas municipales de infancia con el bagaje que tenemos, pero además también haciendo una reflexión, haciendo autocrítica y sobre todo valorando todos aquellos aspectos que consideramos evidentemente que hay que revisar y que hay que mejorar en aras de que este proyecto continúe en buenas manos. Sin más, bueno, pues citarles a estas actividades, a este programa de actividades que hemos preparado en Los Ralejos para conmemorar el Día Internacional de la Infancia y reiterarles, bueno, pues que este próximo domingo, esa esplanada de la Casa del Llano estará abierta desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que todas las familias, niños, niños y jóvenes que quieran acercarse a Los Ralejos puedan hacerlo y disfrutar de un programa de actividades que ha sido construido por y para nuestros más pequeños. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.